Batalla de los grandes embajadores de la danza capital Esto se baila, simplemente somos y por siempre seré La temible projección Projección Vamos DJ Club Vamos a bailar Posiblemente tú me has olvidado Posiblemente tú ya no te puedas Sí señor Así Projección La temible projección Batalla de los grandes embajadores de la danza capital Esto se baila Batalla de los grandes embajadores de la danza capital La temible projección Projección Proyección salta Hipotresía Hoy me sé perdiendo las aguas Hoy mi amor fingiendo esta alegre Queriendo amar y estar diferente Indiferente Y tu gracia Es mi sonrisa como es donde me andó Mi cuerpo tiene a que verlo y murió Que me recuerda como estoy sufriendo Y con los celos yo me estoy muriendo ¡Me digo de las chicas! ¡Tentimiento! ¡Uno fue tu guadame! ¡Guaja! ¡Métale! ¡Señoras y señores! Venimos a defender nuestros colores Nuestra bandera Nuestro arte Nuestra revolución Estamos hechos de pura pasión ¡Vamos mis muchachos! ¡Vamos adelante! ¡Que nadie nos vale! ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a la Icahuay! ¡Vamos! ¡Vamos! Proyección, caracón ¡Vamos! 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 Proyecciones! ¡Vamos a la vida, señora! Proyección salta ¡Vamos! 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 ¡Métele, papá! ¡No quiero en casa, mamá! ¡Y si no te pongas en la casa! ¡Y si vuelves hacia mí, vosotros te diré cariño, gracias por mayor! ¡Batalla de los grandes embajadores de la danza caporal! ¡Batalla de los grandes embajadores de la danza caporal!